pues conda bikers aquí estamos en un nuevo vídeo presentando un nuevo modelo de yamaha estamos aquí en moto el monterrey de yamaha con la mt-03 que es modelo 2023 y tiene un costo de 154 mil 999 ahorita tienen un bono de descuento de 5000 pesos y estará vigente hasta el 30 de septiembre ahora vamos con lo que viene siendo las especificaciones vamos a pasar primeramente con el motor es un motor de cuatro tiempos con refrigeración líquida de dos cilindros y es full inyección la cilindrada exacta es de 321 centímetros cúbicos y la potencia es de 41 hp a las 10 mil 750 revoluciones por minuto y el torque máximo lo encontramos a las 29 newton metro a las 9 mil revoluciones por minuto lo que viene siendo el arranque es eléctrico la capacidad de combustible es de 14 litros y la transmisión es de 6 velocidades manual ahora vamos con la suspensión delantera que es de horquilla invertida la suspensión trasera es de basculante ahora vamos a pasar con la parte de los frenos tiene sistema abs y el freno delantero es de disco hidráulico y el freno trasero también es de disco hidráulico también con abs ahora vamos a pasar con el neumático delantero es 110 70 17 y el neumático trasero de 140 70 17 también el peso total ya con líquidos de esta motocicleta es de 168 kilogramos y la altura del asiento es de 780 milímetros y tiene una longitud total de 2.090 milímetros así que los invito a que vengan a ver esta motocicleta estamos aquí en monterrey nuevo león en la agencia de motobel aquí es lo que viene siendo en pino suárez en esta avenida aquí pueden encontrar la variedad de motocicletas y esperemos darle nuevamente este un review este ya montado en la motocicleta para checar el funcionamiento y qué tal se desempeña así que muchas gracias recuerden suscribirse darle like comentar a alguna otra moto que quieran que revisen y ya saben que yo siempre leo los comentarios así que ahí nos vemos y muchas gracias por el vídeo